y se lo habíamos mencionado fuerte lluvia se está registrando en varios puntos del territorio guatemalteco pero también está afectando a la ciudad capital y a sus municipios aledaños esto pues está generando fuertes correntadas le compartimos estas imágenes captadas en un sector de la avenida hincapié donde es evidente la intensa lluvia pero sobre todo los problemas de inundaciones que está generando como usted observa prácticamente los tragantes no se dan abasto para pues entregarse toda esta agua que lleva la avenida hincapié por supuesto que esto también está generando inconvenientes principalmente a las personas que se conducen a bordo de una motocicleta que pueden perder el control cayendo y derrapando sobre la sobre la calle por favor tome las precauciones debidas recuerde que ahora el toque de queda comenzará a partir de las 9 de la noche si usted puede detener su marcha mire intensa intensa lluvia que genera que esta agua incluso salga salpicada por varios puntos de la calle repetimos los mayores inconvenientes es para las personas a bordo de las motocicletas así que si usted se dispone a salir de su trabajo es mejor que espera algunos momentos porque la lluvia es intensa tal cual observa en esas imágenes y bueno varios puntos de la ciudad con problemas de congestionamiento vehicular pero además de estas fuertes inundaciones vamos rápidamente a ver otras imágenes de villanueva esto es en ciudad real donde vemos ya otro inconveniente que está generando las intensas lluvias que ha hecho que árboles incluso se desprendan este árbol ha caído en la calzada atanasio azul específicamente en la 46 calle le repito la calzada atanasio azul y está obstruyendo las vías por favor tome las debidas precauciones el impacto vehicular se percibe hasta en ese punto de ciudad real y ahí empieza la complicación severa por favor hay que tomar las precauciones debidas tenemos entendido que ya hay personal de la comuna de ese lugar de las autoridades competentes de ese lugar para poder realizar los trabajos y retirar este árbol que obstruye los carriles repetimos esto es en villa hermosa hay que tomar las precauciones convenientes